qué tal amigos muy buen día pues hoy te voy a enseñar a preparar este delicioso atole de café con leche fácil rápido económico bien práctico y aparte delicioso pues nada más vamos a ver los ingredientes y la forma de prepararlo bueno los ingredientes son yo aquí tengo un litro de agua y le estoy quebrando una mitad de canela le voy a poner 200 gramos de azúcar y le voy a poner un litro de leche quiero comentarte que tú puedes cambiar ese litro de agua por otro litro de leche y ahorita lo que yo voy a hacer es disolver un poco el azúcar y vamos a esperar unos 10 a 15 minutos a que esto tome temperatura para romper el hervor pero ahorita lo que estoy haciendo es disolver perfectamente el azúcar estamos en los 45 días de atoles diario así es que estas recetas como puedes ver yo sigo subiendo recetas aparte solamente pues estas van a ser día con día vamos a esperar a que rompa el hervor y recuerda de vez en cuando dar una movidita para que no se nos vaya a pegar o para tratar de disolver si quedó algún grumo de azúcar y pues sea más fácil conseguir que hierva pronto y pues también estar al pendiente que no se nos vaya a tirar más que nada si tú lo hiciste de pura leche se te puede tirar más fácil bueno yo aquí ya esto ya está calentando yo ya voy a poner una cucharadita de vainilla que son 15 mililitros y voy a poner lo que son 3 cucharadas de café soluble esto lo dejo a la marca que tú elijas ahorita te voy a mostrar que tan colmada la cucharada o sea lo normal vamos a poner 3 cucharadas en gramos no te sabré decir porque ya sabes el café casi no pesa pero ahí lo estás viendo 3 cucharadas ahora yo aquí tengo 200 mililitros de agua y le voy a poner sus 3 cucharadas colmadas de harina de trigo de la que utilizamos para hacer pan estás viendo que yo trae 4 porque 2 de las primeras salieron a la mitad más o menos ocupamos 3 piezas bien colmadas y yo como estoy utilizando un litro de leche y un litro de agua yo voy a poner 3 cucharadas colmadas de leche en polvo aquí en esta mezcla si tú hicieras tu atole con los 2 litros de leche vas a dejar estos 200 mililitros de agua así tal cual esto solo en esta receta porque ya que es café con leche no queremos que quede tan ralo de leche por eso es que yo estoy haciendo esto pero también otra de las cosas que tú pudieras hacer haz el litro de agua con el litro de leche y aquí en lugar de poner 200 mililitros de agua puedes poner 200 mililitros de leche y así te va a quedar tu café con leche más rico y ya en el atole pues más espesito como te va a quedar ahorita que puedas ver y pues bueno yo lo voy a batir esto lo puedes hacer en licuadora recuerda siempre te comento es mejor en la licuadora que hacerlo con el batidor de globo o con un tenedor porque te pueden llegar a quedar grumos lo vamos a incorporar perfectamente y aquí ya podemos ver que está rompiendo el hervor le vamos a dejar 5 minutos a que rompa el hervor para que la canela suelte sabor y el café igual bueno en este aspecto ya está rompiendo el hervor perfectamente voy a agregar nuestra mezcla que hicimos sin dejar de mover acuérdense la voy agregando suave y ahorita vamos a esperar de 5 a 8 minutos dependiendo que tan fuerte tengas la flama yo si lo tengo algo fuerte por eso hierve pronto ahorita lo que vamos a hacer es no mover no dejar de mover perdón por un lapso de 2 o 3 minutos ya de ahí vamos a estar moviendo un poquito y después no y así hasta ver que rompa el hervor siempre revisando tallar la parte del fondo para que no se nos vaya a pegar absolutamente nada así como puedes ver aquí y aquí ya han pasado 6 minutos y medio y mi estufa ya está viéndose el calor que yo lo tengo fuerte porque ya empezó a hervir aquí voy a dejar de mover y tú misma te vas a dar cuenta o tú mismo te vas a dar cuenta que ya está hirviendo ok ya se empiezan a ver los remolinos de que esto ya tiene la temperatura indicada ok en cuanto el atole empieza a hervir lo vamos a dejar dos minutitos más para que no esta harina quede completamente cocinada ok aquí los tiempos no son exactos por eso te digo ya que empieza a hervir hay que darle dos minutos de cocción a esta harina para que no nos quede cruda y hay que estar moviendo para que esto espese completamente así como puedes ver aquí yo en total este atole desde cero me tardó 22 minutos este atole aquí donde yo vivo te dan a 35 pesos el litro y sale casi los 3 litros y bueno yo ya voy a apagar el fuego ya pasó el tiempo ya voy a apagar este fuego y voy a mostrarles que tal quedó aquí ya lo tenemos vamos a servirlo en nuestra taza vean está con una espesura indicada ya que ahorita que tibio un poquito más esto va a espesar más todavía y este café con leche en atole queda delicioso para una concha ya sea para sopearla o para comértela así está fabuloso o unos polvorones olvídate delicioso también recuerda que acabo de grabar los buñuelos y con este va muy bien vamos a probarlo solamente hay que asegurarnos de no quemarnos está recién sacado de la lumbre vamos a enfriar un poco no 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 delicioso el sabor al café es fuerte pero no amargo tiene el sabor a la canela y a la vainilla de verdad es fabuloso muy muy bueno bueno amigos pues de mi parte fue todo yo soy Julio Tapia y esto es recetas para tu negocio espero pues me regales un like te animes a prepararlo y si te animas a prepararlo déjame tu comentario para yo poder saber si te ha gustado este delicioso atole de café con leche que Dios me los bendiga hasta la próxima y recuerden que acabo de grabar los buñuelos que voy a ver si te dejo el link aquí en la cajita de descripción para que pases a verlo para que esta navidad te luzcas con unos buñuelos deliciosos gracias por ver si te dejo en la cajita de descripción Gracias por ver el video.